Caminando por la vida me topé Con una pervertida que pa' todo me decía que me quería Me decía que me quería pero yo no le creía porque todo era mentira Si te duele lo que digo te sugiero que te avientes al pozo Con tu novio el mariposo El squeak de caguengue y baboso que a mi vieja me bajó Me bajó por los checos y luego me abandonó No, no Primero me pedía que me viniera y ahora quiere que me vaya Vaya, vaya, qué cosas tiene la vida mi vida Porque no te suicidas que si sigues coge coge te vas a morir de ¡Ponte! ¡Ponte ya! ¡Ponte! Es el mundo con el que soñaste Donde seguro que a todos engañaste Y si te late y te late cortar ¿Por qué no te cortas las venas? Y con eso apenas la puedes liberar ¿Por qué no te cortas las venas? Y con eso apenas la puedes liberar Y si te duele tanto y tanto Que ya no puedes soportar el lleno Por eso te lleno y te canto Te lleno y te canto que ya no te aguanto Deberías detener Para tener un accidente Y regollarte sin los dientes Para que seas inconsciente Y si no me preocupa Que me digas que me quieres Porque a mí me vale madre Si te enfermas Si te mueres De un plomazo o de un pasón O de un putazo en un camión Mal rayo Te cortas querida Ser una puta malagradecida Mal rayo Te cortas querida O ser una puta malagradecida ¿Por qué no te va para para allá? ¿Por qué no te va para para allá? Al más allá ¿Por qué no te va para allá? Al más allá Porque la vida me ha enseñado que no vales ni un carajo Que por unos cuantos faros todo el mundo está ensartado Vete al diablo con tu cuerpo, tus caricias y tus besos Lo único que quiero es que te vayas al carajo Quiero verte de rodillas implorándome en perdón Quiero ver como te humillas, hay como lloras, hay como chillas Y para verte más hermosa deberías hacerte un corte De cabello y de pespuesto, bien por eso, bien por eso Conseguirte un novio bien, bien Un novio que le guste el disparate, que le guste el disparate Aquí en la pierna, aquí en la cien ¿Dónde? ¿A más allá? ¿A dónde? ¿A más allá? 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 ¿Dónde? ¿Dónde, hermosa? Sí, me siento todo el día, me siento vivir todo el día ¡Vamos a ver en la helena, me siento! ¡Vamos a ver en todos lados!